Sobre la Saga Central, atención González Giza durmió, se la llevó a Valencia, aquí está la... Valencia está, Valencia está, Saga Valencia, ¡goool! ¡Gol de Olimpo! Valencia, el trencito, Valencia. Olimpo se quiere subir al tren de la primera y quedarse ahí, seguir circulando sobre los rieles del fútbol grande de la Argentina. Valencia aprovecha el error de Racing y pasa al frente de Olimpo, llegando a los 18, 1 a 0, sobre la Academia. El aurinegro que estaba dispuesto a aprovechar cualquier tipo de concesión que diera la última línea. Se queda corto Zucculini, sale mal Sabel Hitch y muy despierto estaba Valencia. Aquí se le adelanta un poco la pelota, termina con la fortuna, rebotando en su rodilla izquierda y terminando adentro el gol de Valencia, producto de una falencia defensiva grave de la Academia de la Fortuna.